Para nuestra colección Verano 2018 tomamos la decisión de recorrer el magistral y fantasioso pueblo de Montpós. Durante nuestro recorrido descubrimos la historia de una marquesa fascinante que vivió hace 250 años. Ella fue un personaje bastante adelantado para su época y es de ahí donde decidimos contar nuestra propia historia. Es basado en esta mujer que contamos la historia de una princesa que llega de oriente a Montpós y es así como vamos a hacer un despliegue lleno de técnicas artesanales, muchísima filigrana, bordados hechos todos a mano, una paleta de color que evoca una sensación de luz, un regreso de luz para esta colección nuevamente cargada de feminidad, de poder, de brillo, muy al reflejo de lo que es la firma Pajón y Cartagena y bueno, esperamos que puedan descubrir la fascinante historia que es detrás de esta mujer. ¡Gracias!